Muy buenas noches queridas familias que siempre todos los jueves sintonizan este programa su canal 41 Televida, el canal de la familia, también a través de nuestra emisora la 105.3 Vida FM. De verdad que estamos contentísimos una vez más de estar aquí con ustedes en este programa especial que todos los jueves lleva un mensaje de verdad de mucho apoyo, de mucha protección a la familia. Buenas noches Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches para todas esas familias que todos los jueves nos sintonizan en su programa Familia Fuente de Vida. Esta noche queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro director, el padre Mario. También a Fior, a María Elisa, a Rafa, a todo el elenco a Ismael y también a los que también están en sintonía como están ustedes esta noche viendo este programa. De verdad que sí, hoy tenemos un manjar, un tema importantísimo y tenemos también una pareja súper especial. Súper, súper, súper especial para nosotros. Y ustedes la van a conocer cuando la vean ahorita, la vamos a presentar. Así que de verdad estamos contentísimos de estar acá esta noche con ustedes y que ustedes también a partir de este momento se queden tranquilitos en su televisor viendo lo que va a pasar porque es algo extraordinario. Vamos, como de costumbre, a ponerlo en manos de Dios escuchando la palabra del Señor. Tomada de la carta a los Efesios. Maridos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo y nadie aborrece a su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer, a su vez, respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está el mensaje. Somos familias, somos iglesias y tenemos que entender, nos lo dice claro la palabra, amarnos, querernos, respetarnos y eso es parte de lo que puede decir una familia, un esposo o una esposa. Oye, pero qué bien se llevan esas familias. ¿Por qué? Porque hay respeto, porque hay amor. Porque hay amor, así es. Esta noche vamos a tratar un tema interesantísimo, dirigido como siempre a todas las familias que nos ven cada jueves. Vamos a tratar un tema sobre la felicidad en el matrimonio. Tenemos una pareja invitada, quienes son los que nos van a ayudar a desarrollar este tema esta noche. Yo creo que básicamente son los que van a dar el tema, de verdad que sí. Yo espero que así sea. La felicidad dentro del matrimonio. Así mismo es. ¿Es posible? Yo pienso que sí. Vamos a verlo ahora. No se vayan de ahí, porque yo creo que sí que es posible. Ahora, vamos a ver cómo es posible. Vamos a una pausa y luego regresamos. Y ya de vuelta de nuevo acá en su programa de esta noche, un programa súper especial, un programa de verdad que a ustedes les va a encantar, con una pareja que nosotros conocemos hace mucho y compartimos también el trabajo de lo que es el servicio. Así es. Esta noche tenemos invitados a una pareja de Dinámica de Pareja. Nos sentimos altamente orgullosos de que sean Pedro Ariadne y que estén aquí con nosotros compartiendo este tema. Cuando nos hablaron de la felicidad, ¿cuál sería la pareja como idónea para que viniera a compartir con nosotros esta noche? Nosotros pensamos en ustedes, de verdad que sí. Porque ustedes se ven así, como una pareja. Son jóvenes, pero tienen mucha experiencia a la vez. Ustedes van con el tema. Exactamente. La felicidad dentro del matrimonio. Así mismo es. Yo pienso que hicimos una buena selección, que el Señor nos guió para eso y que de verdad nos sentimos contentos de que ustedes estén aquí esta noche. Gracias. Queremos que se presenten, que digan sus nombres, cuántos años de casado tienen, cuántos hijos, qué hacen. Todas esas cosas que pueden ayudar a los televidentes a que los conozcan. Buenas noches y gracias por la invitación y por pensar en nosotros. Claro, claro que sí. Bueno, yo soy Pedro Ariadne, Angie. Y yo soy Angie, la de Pedro. Bueno, una larga historia, 10 años de amores, 24 de casado, ya para 25. Tenemos tres hijos, María Fernanda, Pedro Arabel, porque no me voy a quedar con el problema solo, voy a dar el nombre, e Isabela, que es la chiquita de la casa. Y bueno, aquí encantado. Tiene 11. Encantado de compartir con ustedes esta noche y esperamos poder aportar un granito de arena. Claro que sí. Nosotros queremos que ustedes cuenten un poco qué hacen, a qué se dedican, cuál es el trabajo apostólico que ustedes hacen. Estamos en vida de iglesia. Ya dijimos que pertenecen a Dinámica de Parejas, qué hacen. Bueno. Adelante. Estamos trabajando en Dinámica de Parejas. Bueno, un poquito más atrás, trabajamos desde Dinámica de Jóvenes, que fue donde nosotros empezamos con este servicio. Todavía teníamos, nos faltaban, creo que dos años para casarnos, algo así. Y bueno, trabajamos en Dinámica de Jóvenes, hasta ya tener a María Fernanda, la primera, cuando ya ustedes, ya no son jóvenes, ya ustedes van a la parte de casados. Y bueno, ahí empezamos con Dinámica de Parejas hace unos buenos añitos. Claro. Esto es un legado, porque obviamente los papás de Angie vienen de Dinámica de Parejas. Mis padres no tenían esa experiencia, pero los de Angie sí nos halaron, nos halaron y de ahí tenemos ya, ¿verdad?, todo este tiempo aportando desde la Dinámica, que es nuestro apostolado. Nosotros venimos de la Salle también, del Colegio Dominicano de la Salle, es decir, que venimos de, me acuerdo yo, desde jóvenes, campamento, ayudando a niños y todo eso en la sierra. Es decir, que siempre hemos estado de una manera u otra ligados al movimiento y a aportar. ¿Y qué elaboran, qué hacen? Perfecto. Bueno, yo soy ingeniero de sistema, graduado de la Pucamayma, tengo mi propia empresa. ¿Cómo se llama? Se llama Next Point. Nosotros trabajamos básicamente temas de transformación digital, temas de aportar tecnología para las empresas, para mejorar los procesos, aumentar los controles internos, etc. Y, bueno, la negra se presentará a ella sola, ¿no? En mi mundo, en mi mundo es muy diferente al de Pedward. Yo soy diseñadora de interiores, coordino la carrera de interiorismo en la Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra. Y tengo la empresa de diseño, que es DEC Design, donde también hago diseños de espacios. Muy bueno, qué bueno. Nuevamente, bienvenidos. Gracias. Y vamos a entrar ya un poco en materia. La felicidad en el matrimonio, dentro del matrimonio. Cuando te dicen a ti, Angie, la felicidad dentro del matrimonio, ¿qué te viene a ti a la mente? O sea, ¿qué tú piensas? ¿Cómo yo puedo ser feliz en mi matrimonio? ¿Qué necesito para eso? O sea, ¿cuáles son esas condiciones que deben darse en las parejas para que puedan llevar una relación sana, una relación feliz? Mira, lo primero es Dios como centro. Vamos a comenzar, o sea, por ahí nosotros como católicos, ¿no? Como creyentes. Sin embargo, hay muchas cosas que uno hace el día a día para ser feliz. Pedro y yo hablábamos y decíamos, es que la felicidad en la pareja no me cuesta hacerte feliz porque lo vivo. A veces son pequeñas cosas. Vamos a ver si la podemos hablar y verla. Son pequeñas cosas. Pero ¿cuánto me hace feliz hacerte feliz? Y sí, sí es posible. Y hay una pregunta que siempre nos hacen a nosotros y es, yo no, la felicidad es interior. O sea, ¿por qué buscar entonces yo tengo que hacerte feliz a ti si la felicidad está dentro de ti? Pero en la pareja yo pienso que sí es necesario que yo haga cosas para que Miguel sea feliz. Que hagan que él se sienta cómodo conmigo, que se sienta a gusto, que podamos disfrutar de momentos felices, que al final de la vida eso es lo que puede. Sí, pero amor, hay una cosita que con respecto a lo que tú estás diciendo y quiero que ustedes, si estoy confundido, me aclaren. Por ejemplo, hacer cosas para que tú te sientas feliz, pero también no para como satisfacer a la otra pareja o a la pareja y tú no ser feliz. Hay que tener cuidado con eso porque muchas veces nosotros pensamos que haciendo lo que a mí me gusta o lo que a ti te gusta ya se resuelve el problema. Y después de que pase eso que tú hiciste, ¿qué pasa? Entonces... Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema de equilibrio, yo creo que es un tema de que somos uno y en ese uno, ¿verdad? Como dice la misma palabra, ya ustedes no son dos, sino que son uno. En ese uno uno busca ese equilibrio de me siento contento, me siento feliz, haciéndote feliz a ti. Y la verdad que es un tema muy interesante porque dentro de tantos problemas que hay en el día a día, temas económicos, temas de... Bueno, los hijos, el tiempo, enfermedades, el trabajo, todas estas presiones de la sociedad, realmente el tema de cómo hacernos feliz. Y de verdad que a nosotros nos encantó cuando nos hicieron la invitación para compartir este tema. No somos expertos, simplemente, ¿verdad? Tenemos un día a día, al igual que ustedes, al igual que los que nos están viendo, escuchando. Y, bueno, yo creo que es un tema de entre todos ver. Yo pienso que sí. Yo pienso que, fíjate, muchas veces cuando una pareja joven decide casarse, no tiene todas las herramientas, no conoce todas las herramientas, eso se va forjando con el día a día. El matrimonio es un proyecto de vida que se construye día a día. Entonces, para eso, yo estuve buscando un poquito de este tema. Decía que la pareja tiene que tener abierto siempre el canal de la comunicación. Exacto. Entonces, ¿cómo es esa relación entre ustedes? ¿Cómo ustedes se llevan? ¿Cómo es el compartir? ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es ese amor cotidiano entre ustedes? Mira, algo que tú decías y es así. Ese día a día nos mata. ¿Cómo complementarnos? Pedro y yo somos muy diferentes. Totalmente. Muy diferentes. Sin embargo, ¿cómo lo hemos hecho desde que nos casamos? En mi caso, una pequeña anécdota. A mí me encanta dormir. Pedro se levanta a las cuatro y media de la mañana. Entonces, ¿cómo entender que Pedro se levanta a las cuatro y media y que a Angie le encanta dormir? Y que me hace feliz levantarme al lado de Pedro. Claro. Pero yo busco una solución para eso. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo voy a mi gimnasio a las cuatro de la mañana, a las cinco regreso y me acuesto al lado de la negra. ¿Con quién amanezco yo a las cuatro de la mañana? ¿Y con quién amanece ella? Con su marido. Tranquilita. Qué bueno. Entonces, es buscando la desvía. Atentos a toda esa familia que nos están viendo. Eso. Es equilibrio. Claro. A ti, hombre, que estás viendo. Escúchame que dices Pedro. ¿Escucharon cómo es? Es buscar el equilibrio. Esa es mi frase de batalla. Yo digo, no todo es blanco o todo es negro. Siempre hay que buscarle la vuelta a las cosas. Y que conste que tengo que hacer una confesión. Me está costando ir al gimnasio y ya es ahora. Ahora me gusta quedarte. Me gusta quedarme ahí tranquilito, acurrucadito. Qué bueno. Así que bueno. Inicialmente cuando comenzamos, esto es un conversatorio para que ustedes también que están viendo el programa participen. Y ahorita cuando pongamos los teléfonos en pantalla, también ustedes expresen lo que quieran, o sea, lo que puedan decir. ¿Cómo hacen ellos para ser felices? De cómo conseguir la felicidad. Porque la verdad que ser feliz dentro del matrimonio es salud. En primer lugar, para la pareja, para los hijos, para la familia en total. O sea, hablábamos de que ustedes, por ejemplo, estaban en Dinámica de Jóvenes, después pasaron al Movimiento Dinámica de Pareja, donde ya trabajamos con pareja y lo hacemos. Inclusive este fin de semana vamos a estar trabajando en Herrera. Ustedes van a coordinar una tanda, creo, y nosotros vamos a estar con ustedes trabajando. ¿Tuvo que ver o construir esa felicidad? ¿O fueron las zapatas los padres de ustedes, Angie, Vicente y Sonia, para ustedes conseguir aprender? Por ejemplo, porque yo sí aprendí mucho de ellos. Y se lo voy a decir más tarde, no lo voy a decir ahora. Porque de verdad que cuando tú eres feliz bailando un bolero, compartiendo un vino, comiéndote una pizza o una playa, eso es amor. Entonces, ¿ellos tuvieron algo que ver con ustedes en ese caso? Sí, totalmente. Bueno, yo le digo la negra, ¿verdad? Eso es el cariño. Claro. Angie decía ahorita que venimos, somos muy diferentes y nuestras familias son a sí mismos de diferentes. Los papás de Angie son, bueno, Vicente ya no está con nosotros, pero Sonia y Vicente son una chercha en dos patas, es decir, muy alegres, muy dinámicos, siempre digamos que buscan el lado ultrapositivo de la vida. Del otro lado de mi familia pudiéramos pensar en que todo lo contrario, el vaso siempre está medio vacío, nunca medio lleno. Entonces, claro, tuvimos que aprender de ambas familias, sacar lo mejor de verdad de ambas dimensiones y, bueno, eso se ha convertido en felicidad para nosotros como pareja y como familia también. Sobre todo, como dice Pedro, hay parejas que puedan decir, ah, pero es que mi familia no es así, es que yo no vengo con eso, yo no vengo con aquello. Es que al final tú construyes tu familia. Es así. Es tomar lo mejor. Y si no está, pues vamos a construirlo. Esas pequeñas cosas. En el caso, Pedro dice, su familia no es a lo mejor tan alegre, tan dinámica. Sin embargo, yo siento que en la mía se perdían algunas cosas y es el detalle, el amor a partir de detalles. Y algo que hacía la mamá de Pedro, que hace todavía, y ahora lo hace con mis hijos, es que el día de cumpleaños nosotros llegamos y en la nevera hay el mejor postre que esa señora pueda preparar. ¡Wow! A lo mejor no vive brincando, ni tiene... Pero está pendiente, está pendiente. Llena el corazón. Y ahí viene el complemento. Llena el corazón. Entonces, aprender esas cositas, no verlo a veces todo como, uy, ellos no tienen. No. ¿Qué tienen? Así es. ¿Qué nos sirve a nosotros? ¿Qué podemos utilizar? Y si no, pues vamos a construirlo. ¡Qué bueno! Nosotros queremos ahora que ustedes le compartan a los televidentes, ¿cómo ustedes han logrado construir esa amistad que se nota entre ustedes? Porque dicen que para que la pareja sea feliz deben ser amigos, deben hacer cosas juntos, deben compartir actividades recreativas, también actividades en ocasiones laborales. Y ustedes más, que tienen una empresa en común, ¿cómo ustedes han logrado construir eso? ¡Uf! Ha sido un proceso de crecimiento, de madurar. Yo creo que eso es clave en la relación y en buscar esa felicidad. La verdad que tener una empresa en conjunto no es fácil. Cuando hay que hablar de temas económicos, tomar decisiones, cuando también no hay para pagar una nómina o para uno cobrar. Ojo, alguien me preguntó que el día tiene 24 horas. Ellos van a decir, ¿en qué momento sacan ese espacio? Ah, no, claro, claro, interesantísimo, porque también nosotros, bueno, aprovecho para hacer un paréntesis ahí, porque tuvimos una época de crisis también, donde esto se convirtió, de hecho, en un momento dijimos, pero nosotros parecimos más dos colegas de trabajo que una pareja. Hicimos un stop, como se dice, ¿verdad? Hicimos una reflexión y ahí tuvimos que decir, como tú dices, Miguel, o en tu pregunta, no, no, pero es que a las cinco hay que parar el tema laboral y de aquí comenzamos, seguimos nosotros como pareja, ¿verdad? Como marido y como mujer. Entonces, la verdad que es un reto, es un reto esa parte laboral, familiar. Y aprovechar un poquito, que tú dices, el reto que tuvimos, tenemos y vamos a seguir teniendo, porque la felicidad en un matrimonio no es felicidad constante, es que a pesar de las cosas que llegan, podemos solucionar. Exacto, eso mismo. Ahí, qué bueno que tú mencionaste esa parte, Angie, porque muchas personas creen que Angie y Pedro son felices, no tienen ningún tipo de problema. Ay, hombre, que no, sí tenemos problemas, igual nosotros, Miguel y yo, porque los problemas están ahí, los problemas no se van, problemas económicos, problemas de salud, problemas de que un hijo se te va a estudiar fuera, todo lo que eso implica, o sea, hijos fuera que ya no están conviviendo con uno, todas esas son cosas que, aunque tú no quieras, afectan tu relación. Sin embargo, nosotros hemos aprendido a buscar la mejor manera de solucionar eso. Y la mejor manera es, como tú al principio dijiste, poniendo a Dios como centro de nuestro hogar y que fluya la comunicación entre ustedes. Entonces, es importantísimo que ustedes también entiendan que las parejas no estamos exentas de problemas, pero que sí podemos solucionarlos si nos unimos. Exacto. Nos unimos como pareja. ¿Perdón? No, y ahí quiero hacer una reflexión. Antes yo también, los problemas, yo lo veía desde mi dimensión, los económicos, los temas laborales, yo decía, oye, pero nosotros somos una pareja, entonces, ¿por qué no compartir los problemas de esa índole con Angie y buscar la solución en los dos? Porque a fin de cuentas, eso afecta la casa, afecta a los hijos, afecta el convivir, ¿no? Entonces, no verlo como que es mi problema, sino es un problema de los dos. Y los dos tenemos que buscar la solución. Yo me iba a preguntarte y a preguntarle de que, por ejemplo, no, seguro ustedes se programan dentro de lo que es un presupuesto, porque, por ejemplo, para ser feliz en diferentes momentos, porque hay diferentes formas de ser feliz, en la casa, tomándote un café, como lo hablamos ahorita, pero, por ejemplo, si tú quieres salir a una playa, a un cine, tienes que planificarte, tienes que comunicarte con tu esposa, decir, mira, mi amor, esta noche vamos a hacer, o a bailar, que es riquísimo bailar, entonces, yo creo que también esos son de los elementos que tiene que tener la pareja clara, y yo creo que ustedes también se programan a ese nivel, yo creo. Yo le voy a hacer la palabra a ella. Ella es la que lleva el control. En el caso de esa programación, yo creo que todo hay que conversarlo, como decía Josefina, todo es comunicación. En el caso de nosotros, nosotros decidimos, desde el primer momento en que nos casamos, que éramos uno. Económicamente somos uno. Y todo se resuelve por prioridad. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y en ese caso, así como hay problemas, como hay cosas que solucionar, también se planifican las cosas buenas. Claro. Y también compartimos las cosas buenas. Por ejemplo, en el caso de Pedro y yo, decidimos ponernos a jugar un deporte, los dos juntos. No es nada más compartir el problema. Es que ya se acabó. Nosotros los sábados en la mañana nos vamos si tenemos que correr, si tenemos que ir a jugar, si tenemos que ir a nadar, si nos gusta la playa. Los domingos vamos a la playa. Mira, corazón, el presupuesto no da para irnos a la playa. Y amanecer de sábado a domingo, pues nos vamos a Boca Chica, nos comemos doña y queca y volvemos para atrás. Claro. Y somos felices en lo que se puede. Lo importante ahí es que se diviertan juntos. Así es. Totalmente. Así como están los problemas y solucionamos, también hay que buscar los momentos de diversión. Así es. Y entonces, no solamente son ustedes, también hay tres retoños que forman parte de esa felicidad. Gracias. Yo estoy un poquito como, porque me faltó alguien. Ustedes tienen tres hijos, pero ustedes mencionan siempre a alguien que está en su casa. ¿Cómo se llama el perrito? ¿No? Duque. 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 Duque Zacarías. Duque Zacarías. Y ahora está Coda. Coda, sí. Son dos. Y las tortuguitas no están ya. No, ya salimos de ellas. Sí, yo estoy repartiendo. Los perros están todavía ahí. Por el momento, por el momento. Qué bien, qué bien. Que también hacen feliz. Claro, claro. Es parte de la comunidad familiar. Totalmente, totalmente. Son una felicidad. Entonces, los hijos. Ahí vienen que muchas parejas jóvenes ahora no quieren tener hijos. No quieren tener hijos porque lo ven como una carga, lo ven como que van a perder su libertad, como que ya no van a tener esa libertad de cuando estaban solos o como cuando eran novios. Y ustedes que son una pareja jóvenes, ¿cuál es ese mensaje que ustedes le pueden dar a esas otras parejas jóvenes? De que los hijos sí hay que tenerlos, de que los hijos no son una carga, de que al contrario forman parte de esa felicidad dentro del matrimonio. Mira, esta mañana yo daba muchas gracias a Dios. Pero muchas, muchas, así coincidencialmente. Porque Isabela, que es la más pequeña, que es la que no queda en la casa, porque ya María Fernanda ya está grande, Pedro no, como tú decías, no está con nosotros, vive en, estudia en el extranjero. Isabela se levanta todas las mañanas, se tiene que levantar a las seis. Y ella le pide al papá que la levante a las seis menos diez. Porque ella se levanta y se acuesta diez minutos conmigo. Con nosotros. Con nosotros. Cuando yo no estoy haciendo el café. Exacto. Son diez minutos. Pero yo me sentí tan bien. Y yo, qué diez minutos de cariño. De tiempo de calidad. De tiempo de cariño que no te lo da nadie. O sea, aunque tú no le des nada. Así es. Entonces, los hijos vienen a ser tu motor. Si a ti en la vida te falta alguna inspiración, algún tema de salir adelante, de tratar de comerte el mundo y decir, yo puedo, parte de eso son los hijos. Así es. Benditos sean los hijos. Benditos. Hablando ustedes del café. Oye bien, para que ustedes vean lo que es la felicidad. Y lo que es una familia, de verdad. Expresar lo que siente y demostrarlo. Como lo hacen ellos. Por ejemplo, me recuerdo una vez que Chenti le hacía el café y se lo llevaba a Sonia en la mañana. Y disculpen que menciono a Chenti porque Chenti fue mi maestro. Y es mi maestro. En lo que es el movimiento dinámico de pareja porque me enseñó a trabajar y me enseñó a querer más a Josefina, a mis hijos y a mis amigos. Algo increíble. Y cuando él iba con la bandejita, con las dos tazas, él siempre chocaba con las dos tazas, pero un día no la chocó. Entonces dijo, Sonia, ¿qué pasó? Y se devolvió el pan y la chocó. Oye, eso es felicidad, eso es alegría. Eso es tú desconectarte, conectarte con lo que tú sientes, lo que tú haces. Hacer feliz al otro. Mira, si eso que tú dices, Miguel, con papi el café y mami el café, yo no me paro de la cama hasta que Pedro me lleva el café. El café, ay, ay, ay. O sea, no me paro. Y, oye, no es que si yo me paré, si no me paré, que si yo quiero, que si yo no quiero. Es el dejarte añuñar. Exactamente. Y uno también estar feliz añuñándola. Eso es importante, que tú no lo veas como una carga, que yo le sirva el café a Miguel o le prepare su desayuno. Para mí es una felicidad hacerlo y eso es parte de nuestra felicidad en el matrimonio. Estamos viendo muchas partecitas y muchos pilares dentro de lo que puede ser una pareja, una familia feliz dentro del matrimonio. Nosotros vamos a continuar con otros puntos para ver por qué no somos felices muchas veces, pero también para decirles cómo hacerlo, como lo estamos haciendo en este momento. Vamos a hacer una pausa y luego de esta pausa no se vayan porque vamos a poner los teléfonos en pantalla para que ustedes también se comuniquen y se expresen con nosotros y con ellos, que son unos invitados especiales. Volvemos. Bien, aquí de nuevo con ustedes. De verdad que estamos contentísimos de compartir esta noche este tema tan maravilloso. La felicidad dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de tu casa, dentro de tu trabajo. La familia ampliada también porque la pareja no se casa sola, señores. La pareja tiene su familia y como decían Pedro y Angie anteriormente, son familias diferentes a las cuales tenemos que aceptar y amar. Eso es parte de nuestra felicidad, eso es parte de nuestro compromiso con nuestra pareja, aceptar su familia y que él acepte la mía. Y que aprendamos a convivir juntos, a buscarle las soluciones a esos problemas que van surgiendo por temperamentos, en ocasiones por carácteres diferentes. Todas esas cosas que vivimos día tras día. Lo dice Rubén Blay, familia es familia. Familia es familia, no importa el problema. De verdad que sí, mire, vamos a poner los teléfonos en pantalla porque nos interesa que ustedes participen también llamando 809-685-4100 para que se comuniquen con nosotros y con Pedro y Angie que están acá esta noche, de verdad, con un tema maravilloso. Vamos a ver ahora algunos factores, algunos puntos que quizá, ¿qué es lo que impide a una familia ser feliz? ¿Por qué yo no soy feliz con mi pareja? ¿Por qué yo digo, ay, pero mira, Pedro y Angie se ven chulos y son felices? Me encanta verlo, cómo ellos se tratan, cómo se llevan. ¿Cómo que ustedes logran eso para que las parejas sepan? Mira, yo creo que todo el mundo puede ser feliz, siempre y cuando tú te lo propongas y el amor esté ahí. El amor todo lo soporta, el amor todo lo aguanta, el amor no se acaba, es lo único que no se acaba. El amor es lo más grande. Lo único que no se acaba. Lo que sí es herramientas. Exacto. Hay herramientas, nosotros no lo sabemos todo, no nos conocimos y lo sabíamos todo. Señores, muy diferentes, bastante de familia, tuvimos que aprender, irnos llevando de la mano qué te gusta, qué a ti te gusta, cómo te gusta, qué necesitas, qué yo te puedo dar, qué no te puedo dar. Pedro y yo hablamos mucho de complementarnos, porque a mí me faltan muchísimas cosas, pero las tiene Pedro. Tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones, que nos hablen de dónde. Buenas noches, Miguel, es Cecilia de Guilherme. Doctora Cecilia, un aplauso a la doctora. Un aplauso para el cano. Muy bueno, adelante. Ay, alegrando viendo a Pedro y a Angie ahí, yo lo conozco muy bien. Yo creo que a tu lado de Moca no soy yo y no me equivoco. Sí, sí, un mocano. Oh, Miguel, si tenemos a Jesucristo como el centro de nuestro hogar, la familia va a ser feliz. Así es. Qué bueno. Hay que tener mucho amor, comprensión, respeto, mi comunicación. Una familia feliz. Y tengo ejemplo, mi esposo 5 años de concesualizarme y yo lo bajo más que nunca. Amén. Ay, qué linda, qué linda, lo sabemos. Con un saludo de cartazos y 54 como 100. Así mismo. Qué lindo, de verdad. Qué lindo, ustedes son de verdad un ejemplo, un testimonio de lo que es una pareja feliz, Cecilia. Y siempre lo decimos, esa entrega que tú tienes con Vinicio, esa entrega desinteresada, solo lo hace el amor, como decía, y el amor todo lo puede. Y no solamente con Vinicio, también con la comunidad. Con la comunidad. Cecilia es una persona dinámica que trabaja en su zona, en Guarícano. Y tú la ve a ella fajada, buscando, haciendo el cafecito, que la comida. O sea que son cositas también que uno tiene que mencionarla porque la vivimos, la vemos y la disfrutamos. Tú no te imaginas la alegría que nos da a nosotros cuando nosotros vamos a esas comunidades y ustedes nos reciben con tanto amor, de verdad, y tanto cariño. Y Cecilia mencionó tres cosas fundamentales para la felicidad en el matrimonio. Yo me voy a quedar con la última que ella mencionó, que es la comunicación. La comunicación. Cuando nos hacías la pregunta, yo estaba pensando... Tenemos otra llamadita. Perdón, Pedro. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Amén. Bendiciones para usted también. ¿De dónde nos llama? Yo vivo en la universidad de mi hogar. Un aplauso para mi hogar. A su oriental. A su oriental. Adelante. Cuéntenos. Cuéntenos del tema. ¿Cómo vive usted la felicidad en su matrimonio? ¿Qué ustedes hacen? Bueno, nosotros vamos a cumplir ahora 48 años. ¡Guau! ¡Qué bueno! Y una de las cosas que más nos ayuda es el diálogo. ¿El diálogo? Muy bien. Trabajar unidos. No que hagan dos morcillos en su matrimonio, porque si ahí ya está la separación y ya no está la unidad. Y tengo dos hijos y cinco nietos y mis dos hijos trabajamos en una compañía y trabajamos los cuatro en la compañía. Muy bien. Amén. 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 Unidos. La oración ante todos. Unidos en oración. Así es. Así es. Así es. El brotario unidos y orar y darlos tantos días juntos. Para todas las cosas y vamos juntos. Para la gloria del día. Amén. Qué bueno. Gracias y felicidades a toda la familia de mi hogar, en Sanchez Mi Hogar, donde también vivían unos parientes míos. De verdad que, oye, Pedro, ¿cuál es la importancia de la comunicación? Ella hablaba del diálogo y yo lo relaciono, porque es prácticamente lo mismo. Así es. En la pareja, en la familia, en el matrimonio. ¿Cuál es la importancia? Es clave. Es un canal como que... Claro, claro. Y yo creo que aportando un poquito ahí los hombres, como que siempre nos aguantamos más, no somos tan comunicativos. Somos más reservados. Somos más reservados. Y Angie me ayudó a desembuchar. Esa es la palabra. Decir, oye, suelta, que eso no eres tú solo. Y crecimos en ese sentido los dos. Y para mí fue un alivio cuando yo digo, oye, pero es que puedo hablar con mi esposa libremente. Tengo este problema de la oficina o un problema con un cliente, un problema económico, un problema con ella misma. Y eso es lo importante. Decir, oye, vamos a sentarnos a hablar porque tenemos esta diferencia, no estamos cómodos. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a que las cosas, la relación sea más llevadera y más fluida. La comunicación nos ayuda a no malinterpretar. A no dar por entendido. Porque a veces uno me dice algo, yo digo, ¿qué no me estará diciendo? Pero ya yo me fui lejos. Sí. Pero cuando hay comunicación, aunque esté el problema, la reacción va a ser, con el amor, ¿cómo te ayuda? Ya no está solo, ya no tiene la carga sola. O si el problema es mío, ya yo no estoy sola, ya estoy la carga ligera. Y a lo mejor él tiene la solución que yo no había visto. Así es. O a lo mejor dentro del problema simplemente nos damos alegría y apoyo. Y soporte uno al otro. Pero cuando no hablamos, cuando no lo comunicamos, nos vamos separando. Porque yo pienso una cosa y él piensa otra. Y se van acumulando cositas que son diferencias pequeñas. Pero que si uno, como tú bien dices, no la trata en el momento, todo eso se va convirtiendo en lo que es una montaña que nos va separando. Así es. Tenemos otra llamada. Otra llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos sale de dónde? Buenas noches, bendiciones de las flores, los reyes. Un aplauso para una persona que tiene un hogar en el piso, pero el esposo está buscando ayuda. ¿Cómo no? Inclusive anoche estuvimos allá y no fue frutísimo porque no hubo reunión. La dinámica de pareja que va a haber en Ejera aquí, exceptores como él. Claro. Y un teléfono de ustedes, de usted, para ver cómo se puede comunicar la pareja con ustedes de inmediato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. Este fin de semana tenemos dinámica en Ejera, en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, en el mismo barrio de la Altagracia de Ejera. La tanda se da en dos días, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin dormida, o sea que a las 5 de la tarde se pueden ir a sus casas, y el domingo regresamos igual de 8 a 5. Le invitamos, es una experiencia sin desperdicios, porque lo que hacemos es una evaluación de nosotros mismos y cómo precisamente tener herramientas para afrontar todos los problemas que van a seguir saliendo, que van a seguir saliendo. Y poder lograr lo que es la felicidad en tu matrimonio, porque precisamente Dios nos creó a todos para que seamos felices. Nosotros los seres humanos que nos complicamos con tantas cositas que le vamos agregando y le vamos quitando, señores, no nos compliquemos, vamos a tratar de conocer a tu pareja. Como bien decían nuestros invitados esta noche, ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿en qué te ayudo? O sea, ¿cuál es el problema que tú estás pasando? Y nosotros poder ayudarte como familia. Muchas veces también no solamente en la pareja, también involucrar a los hijos. Los hijos son valiosísimos porque pueden darte una idea, pueden orientarte, y además al final de la cuenta son tus hijos y son parte de esa familia. Entonces, ¿por qué muchas veces le ocultamos las cosas y no los hacemos partícipes de lo que nos está afectando a nosotros como pareja? De repente nos separamos y ellos ni cuenta se estaban dando. Hay un punto muy bueno, mi amor, que es que ellos quieren buscar ayuda y lo está haciendo ya. Sí. Vamos, si tú quieres, llama de nuevo al teléfono para que producción te note tu teléfono y me lo den a mí y entonces yo me comunico con ustedes o nos comunicamos con ustedes. Así mismo es. Pero los esperamos este sábado a las 7.30 de la mañana en la parroquia... Nuestra Señora de la Altagracia. Nuestra Señora de la Altagracia, en el ensayo de la Altagracia, en Herrera. En Herrera. Procuren a Angie, a Miguel, a Pedro, a la Josefina, que ahí vamos a estar tempranito, ya todo organizado para emprender un camino nuevo, como hicimos nosotros y como hice yo, y salvemos el matrimonio. Así es, Juan. O sea, que de verdad los felicito. Mira. ¿Otros consejos que pudiéramos dar para que las parejas puedan ser felices? Bueno, hablamos, ahorita llamó, hablamos de la oración. Y este es el lema de este año de que tenemos que orar. El que no ora es complicada la cosa. Y Miguel, tú has dado ahí en el clavo, porque mira, yo era más rezagado en la oración y Angie ha jugado un papel importantísimo en ese sentido de llevarme a buscar ese momentico del día. Es decir, nosotros vimos la palabra juntos todas las mañanas. Crecemos juntos en la oración. Ahora, en las noches, para mí era muy tedioso. Allí está ahora con una aplicación que toda la noche ella oye un mensaje y demás. Y ya yo espero como ese momentico en la noche. Para dormir. Para dormirme tranquilo. Eso me da una paz. Y creo que ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para llevarme a mí a ser más, en este caso, más espiritual. Yo creo que eso, como en los hombres, como un factor común, ¿no? Y ahí auxiliarnos, crecer juntos en ese sentido. En el tema de la oración, para nosotros, buscar el momento, como Pedro se levanta temprano, yo no, yo me acuesto tarde, a veces era hasta complicado, pero vuelvo y repito, todo es un aprendizaje, todo es un buscar, probar, salir, intentar. Inclusive, a veces en las noches, como dice Pedro, al que yo pongo la oración, Pedro se duerme, se levanta más temprano. Es lógico que se duerma primero. Y a veces me quedo hasta haciendo el rosario. Y él se levanta por momentos y él ve que yo tengo la mano de la garganta haciendo el rosario. Pedro está durmiendo. Pero yo siento que estamos juntos haciendo el rosario. Claro, claro. Aún Pedro ya se haya quedado dormido. O sea, es parte del sentirse, estoy acompañada ahí, no importa. Y ustedes decían, bueno, ¿qué otros tips, verdad? Porque nosotros, bueno, esto es un diálogo. Lo que estamos conversando y nuestra experiencia, más que todo. La parte económica definitivamente siempre es un talón de Aquiles, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde, como decíamos, nuestra experiencia es que todo va a un saco común. Es decir, producimos dos pesos, tres pesos, bueno, pues eso va a un saco común y resolvemos el mes como se pueda, estableciendo prioridades, pagando lo que haya que pagar. Y igual, una pareja con miles de problemas, ¿verdad? Como otra. Es que a veces tenemos que bajar presupuesto, a veces tenemos que subir presupuesto, pero tenemos nuestros gastos fijos. Saber con qué contamos. Tratar de uno arroparse hasta donde pueda arroparse. Sin embargo, van a venir los problemas. El carro, la estufa se te daña, la nevera dejó de enfriar un momento. O sea, son cosas que van a ser prioridades. Y a lo mejor vamos a decir, tú sabes qué, la bailadita la vamos a tener que hacer aquí. O el viaje. No es dejarlo de hacer. O el viaje se quedó. No es dejar de hacer la bailadita. Es que no vamos a poder salir, pero la va a poder. La vamos a hacer en la casa. Y algo importante para poder tener ese bolsillo común al que ustedes se refieren, es la confianza, es la sinceridad que tú tienes con tu pareja. O sea, si yo no creo que lo que Miguel me dice que tiene es lo que él tiene, entonces no vamos a tener un solo bolsillo. Si él no confía en mí en cuanto a eso, tampoco lo vamos a poder lograr. Y eso es parte de lo que nos impide ser felices. La confianza, la sinceridad, la solidaridad con tu pareja. Todos esos son valores que tú tienes que poner en práctica para poder lograr. Esa felicidad a la que todos aspiramos. Yo creo que todavía nos queda la oportunidad de recibir otra llamada. 809-685-4100. Ahí está en pantalla. Llamen y compartan con nosotros también su experiencia, porque también nosotros aprendemos de ustedes. Mira, hay dos puntos también, Pedro, Añi, Josefina, que son fundamentales en las familias. Y es la obediencia y la prudencia. Si hay una comunicación con prudencia, si yo obedezco, por ejemplo, yo hago muchísimas cosas en mi casa, no sé tú, pero yo estoy lavando con Josefina, estoy bajando el patio. Tú supiste que Añi no friega, ¿verdad? No, nada, yo no friego nada. Entonces, hay cosas que ellos quizás no lo saben, pero que hay que hacerlo. Para que seamos felices. Claro, no, es que, oye, mi filosofía es, ¿qué gano yo con yo estar recostado? Y Añi, que fregando o lavando. No estamos compartiendo, al contrario. Ah, nos metimos a hacer una comidita buena los dos. Estamos los dos disfrutando ese momentico ahí. Después, disfrutamos, ¿verdad? O sea, descansamos los dos y lo que sea. Si no, ahí nos colaboramos. Nos alcanza más el tiempo para estar tú. Exacto. Y además, tú sabes lo feliz que yo me siento después que yo cocino, que tú friegas. Que yo sé que no lo tengo que hacer. Esos cuanteros que quedan juntos. Lo otro, Miguel, yo creo que algo importante, no me gustaría dejar de mencionar, es la apertura en la comunicación en ahora mismo las redes sociales, este tema del internet, los celulares, todas esas cuestiones. Nosotros ahí somos abiertos. Eso de que clave para un celular, para lo otro, que yo creo que ahí, allá de, los celulares están ahí y no importa, nos revisamos y apertura total. Y yo creo que eso es importante mencionarlo. Ya que estamos hablando, ¿verdad? De la felicidad en la pareja. Porque ahora hay muchos temas en ese sentido de infidelidad digital. Todas esas cosas que uno ve a diario y que las mismas redes son las que influyen y promulgan, digamos, ese tipo de situaciones. Y lo mal que uno se siente cuando tú suenas el teléfono y tú no lo puedes coger, por ejemplo. Y yo, si tengo la mano mojada, responde tú. O sea, hay confianza. Yo no tengo nada que ocultarte. Tú puedes chequear mi celular, no tiene claves, revísalo. Todas esas son cosas que contribuyen a que tú puedas lograr la felicidad en tu matrimonio. Entonces, vamos a ponerlas en práctica. Esta noche hemos hablado muchas cosas sobre la felicidad. Hemos dado algunos consejos. Creo que si todos aportamos nuestro granito de arena, si todos colaboramos para tener un matrimonio feliz, lo vamos a lograr. Recordemos que siempre, siempre debemos tener a Dios en nuestro centro. ¿Mensaje final para las parejas? ¿Para ser felices? Bueno, quiéranse. Quiéranse. No sabemos cuándo nos vamos. Entonces, yo por eso ahora estoy aprovechando cada momentico de la mañana, entre 4 y 5. Ese es mi momento ahora, de verdad. Y lo estoy disfrutando sobremanera. El gimnasio se puede quedar para después. Claro, claro. De verdad, los felicitamos. Oren, oren juntos, pidan, como les decíamos, los problemas van a llegar. Ahora, ¿cómo trabajamos esos problemas? Nosotros dos, los enfrentamos juntos. Y eso nos hace felices también. Nuestra recomendación, amense y perdónense. Porque somos humanos y cometemos muchos errores. Entonces, el perdón debe ser parte de nuestra dieta diaria. Así es. Entonces, vamos a los cumpleaños. No, dame un segundito. Esto es parte, por ejemplo, de lo que son pinceladas lo que hemos hecho esta noche en este programa de la Vicaría de Familia y Vida, de la Antidiocesis de Santo Domingo. Siempre preocupada, la Iglesia Católica, por la familia, por el matrimonio. Trae este tipo de temas, trae esta familia, trae esta pareja que viven, tienen una vivencia de verdad sana, de verdad. Y lo demuestran con lo que hacen y lo expresan con su familia, con los demás. Son pequeñas cosas. Pero si usted quiere ampliar un poquito más de conocimiento, de verdad, de verdad, en base a testimonio, tiene que vivir, yo creo, el retiro de Dinámica de Parra. Señorita de Parra, que este fin de semana vamos a estar en Herrera, sábado y domingo, en la parroquia... Nuestra Señora de la Alta Gracia. Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y esta, esta, pero si no, que nos busquen también por las redes sociales, que hay otras dinámicas también. Así es. Vamos a celebrar la vida en esta semana, cumpleaños Jesús Núñez, su hey, nuestro loco, loco Aristote, le cumpleaños, y le mandamos, y su nieta María José, y le mandamos un caluroso saludo y nuestros mejores deseos para todos los cumpleañeros. Bueno, la verdad que agradecido de todos ustedes, a ustedes también les damos la gracia, de verdad, por haber estado esta noche. Yo espero que no sea la última. No, no, esperamos la próxima. Esperamos que la próxima sea también. Y de verdad, muy agradecido. Yo sé que muchas familias lo han expresado, inclusive con las llamadas que hicieron, este mensaje lo recibieron de corazón. Y se han sentido identificados con ustedes. Oremos mucho, como dice nuestro Papa Francisco. Oremos de rodillas, vamos a pedirle. La familia, perdón, está atravesando situaciones diferentes, lo que implica que muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Vamos a nos poner de acuerdo, vamos a ser felices. Bendiciones para todos, lo queremos mucho y los esperamos el próximo jueves en su programa Familia Fuente de Vida. Hasta la próxima. Bis pronto. Bye. Gracias por ver el video.